Tiene que ser obligatoriamente en su vida, ¿no? Que no se sienten plenas o realizadas al ser mamá. Pero no nos cuentan la otra parte de lo difícil que es también ser madre. Entonces, por eso les traje este tema de hoy, que es la sexualidad versus ser madre. Porque a veces se nos olvida un poquito que somos mujeres antes que ser mamás, ¿no? Entonces, tenemos esta idea de la supermujer acá, de la superwoman, la que todo lo puede. Entonces, que puede con el cuidado de los hijos, con el del hogar, la pareja. Y luego, en la actualidad también, que se está utilizando mucho, que las mujeres ya somos muy profesionales. Y entonces, empezamos con esto de yo puedo sola, yo puedo cargar con los hijos, con la casa, hasta con el marido. Nos volvemos hasta un poquito mamás del marido. Y luego tenemos estas cuestiones morales en nuestra mente, también las estructuras. Es como que tenemos que ser una muy buena madre. Entonces, nos exigimos demasiado. También en los estereotipos de belleza femenina, que es, o sea, aparte de que hago todo en el hogar y profesionalmente, pues también tengo que estar perfecta, bella, porque entonces, si no, no, no soy buena madre y no me veo bien como mujer. No valgo tanto. No valgo tanto. Exactamente. Y luego, a caray eso de anillos, que, bueno, eso que está ahí al final no era. Pero bueno, entonces, lo más importante es también que tengamos en cuenta que hay que recuperar nuestra sexualidad, ¿no? Que somos mujeres, como lo dije antes que nada. Entonces, primero que nada es amarnos a nosotras mismas, lo que siempre les he dicho, ¿no? Conocer nuestro cuerpo, compartir nuestros deseos y necesidades con nuestra pareja. Muy importante aprender a pedir ayuda y sobre todo recibirla, porque como te digo, estamos acostumbradas a yo puedo todo. Y luego cuando alguien se acerca a darnos, a brindarnos ayuda a una hermana, una tía con los hijos, ah, no, no, yo, nadie mejor que yo para cuidar a los hijos. Entonces, hay que aprender a recibir también esta ayuda. Y de los hombres también, porque muchas veces dicen, es que ya no hay caballeros, pues, ¿cómo también si nosotros muchas veces no nos dejamos ayudar? Es que nosotros tenemos la culpa, te digo, porque nosotras no permitimos recibir esta ayuda, no dejamos que nuestra pareja aporte ahí también como padre de nuestros hijos. Te digo, queremos hacer todo, ser la superwoman, la mujer maravilla. Y entonces, es importante que incluyamos a nuestra pareja y también aceptar la ayuda de nuestras tías, de nuestros suegros, porque a veces también es como, ay, no, la suegra no me cae tan bien y no, mejor yo cuido a mi hijo. Y entonces, se nos olvida esta parte de ser mujeres, de compartir tiempo con nuestra pareja, que es bien importante, sino aceptar nuestra sexualidad y también dejarnos llevar, que tenemos derecho a disfrutar, como decía la imagen, nosotras tenemos derecho a ser felices, nos lo merecemos. Entonces, somos antes que nada mujeres, antes que ser madres, entonces, por eso es importante que tengamos esto muy en cuenta, ¿no? Oye, pues, muy, muy interesante para que se ponga a reflexionar un poquito usted y se consienta si quiera. Y bueno, pues, a celebrar este fin de semana, el Día de las Madres, muchas felicidades a ustedes. Muchas gracias, un beso a mi madre, que la amo, que siempre está ahí para apoyarme, gracias, mamá, te adoro. A mi papá también, que cumple años este día, o el 10 de mayo, pues, papá, te adoro, te amo, gracias por todo el apoyo y por darme la vida, no, antes que nada. Y un beso también a Guillermo Aguilera, que nos está viendo desde Cancún, y saludos por ahí. Ándale, pues, bueno, pues, muchas felicidades, gracias, pues, que tengan buen día y buen fin de semana. Buen fin de semana, pásenla muy bonito y diviértanse mucho. Nuestro Facebook, Adriana Larcón. Mi Facebook, Adriana Larcón, ahí estoy, para servirles. Gracias. Gracias, mamá. Hola, muy buenos días, chicos, y bueno, ustedes ya saben que se acerca este 10 de mayo y queremos darle lo mejor a nuestras mamás, y por eso en estos momentos me encuentro aquí en Multijardines Salas, donde usted va a encontrar excelentes rosas, excelentes jazmines, flores, plantas para exterior, para interior, a excelentes precios. Y yo quiero que ustedes me acompañen, porque estamos viendo a una pareja que ya está preparando su regalo para este 10 de mayo, y yo les quiero preguntar, a ver, pues, ellos qué opinan de Multijardines Salas. Hola, muy buenos días, chicos. Hola, buenos días. ¿Cuáles son sus nombres? José Alberto. Flor Lizalde. Bueno, Flor y José Alberto, ¿están buscando este regalo para su mamá? Pues, para mi jardín, exactamente, es mi regalo. Ahí está, ¿y usted es el esposo? Sí, así es. Bueno, pues, ahí está, aparte también, pueden aquí mismo llevarse todo para hacer un jardín excelente, ¿y han encontrado todo lo que han buscado? Sí, todo está muy bonito, venimos por una bugambilía de arbusto, y nos la vamos a llevar, y pasto en rollo. Entonces, invitamos a toda la gente que venga aquí a Multijardines Salas, y van a encontrar todo, ¿verdad que sí? Sí, de hecho, de todo, nos ofrecieron llevar a una persona para hacernos un presupuesto, tomar medidas, y sin compromiso, ¿verdad? Y ya escogimos algunas plantas, que es lo que queremos que lleve, y pues ya, ponernos de acuerdo para renovarle su jardín, ahora para el 10 de mayo. Pues ahí, este es un excelente, un excelente regalo, así que sí, bueno, también, señora, si usted quiere renovar su jardín, pues, tráigase al esposo y dígale, llévame ahí a Multijardines Salas, porque ahí me van a hacer un presupuesto totalmente gratis, y voy a encontrar todas las plantas, ¿verdad que sí? Sí, así es, hay muchas plantas de muchas variedades, nos gustó mucho. Pues muchísimas gracias, y qué bueno que la consientan. Gracias. En este momento nos encontramos aquí en Multijardines Salas, y me acompaña Marisela López para platicarnos un poquito más sobre lo que vamos a encontrar. Ahora, muy buenos días. Buenos días. Pues sí, aquí van a encontrar todo tipo de flores, palmas, hortencias, rosales, bugambilias, todo lo que se puedan imaginar en plantas lo tenemos, tenemos existencia en las dos sucursales, los esperamos, empiecen a prepararse con tiempo. Podemos encontrar flores también para interior y para exterior, por ejemplo, para exterior, ¿cómo cuáles tienen? Tenemos los rosales, asalias, hortencias, los pensamientos, palmas, y para interior tenemos lo que vienen siendo las palmas arecas, las palmas aralias, la hoja elegante, cunas de Moisés. Tenemos una gran variedad de flores, de plantas para interior y exterior. Lo que usted guste le podemos preparar para esta fecha importante que se acerca. Y aparte unos excelentes precios, porque a ver, cuéntenos desde qué cantidad, denles la sorpresa, desde qué cantidad ustedes van a tener la oportunidad de llevarle algo a mamá. Tenemos desde 12 pesos y también contamos con el 10% de descuento en todas sus compras. Vamos a encontrar también algunos arreglos ya hechos, también pueden tener la oportunidad de que ustedes, si quieren, digamos, pues, quiero rosas con jazmines, con gardenias, aquí también los pueden apoyar con eso, ¿verdad? Sí, aquí les podemos preparar, tenemos macetas y también les podemos hacer las preparaciones de los arreglos que ustedes gusten con las plantas que ustedes gusten. Ok, Marisela, ¿dónde están ubicados exactamente para que vengan en estos momentos y empiecen a comprarle ese regalito a Moá? Tenemos dos direcciones, la primera es en Prolongación Teófilo Brunda, 8740, exactamente atrás de la gasolinería. Y la otra que está en Ramón Rayón, 1658, Colonia Nuevo Zaragoza, a un costado de Las Anetas. Ahí está, pues, para que vengan los visiten y, pues, se lleven todas las flores que ustedes quieran para que le regalen un bonito regalo a mamá este 10 de mayo. Muchísimas gracias. Entonces, ya lo sabe, aquí lo esperamos en Multijardines Salas, donde usted va a encontrar cualquier tipo de planta y flores que usted le quiera regalar a mamá y a excelentes precios, flores desde 12 pesos y, bueno, aquí lo van a atender de lujo. Recuerde que están en sus dos direcciones, ya sea Ramón Rayón, 1658, enseguida de Las Anitas, y también en la Teófilo Brunda, frente a Las Misiones. Ahí lo van a estar esperando para que usted le lleve a mamá ese regalo que tanto quiere darle con muchísimo amor.